Gabriel Soto vivió un 2018 muy difícil, pues se separó de su ex esposa y madre de sus hijas, Geraldine Bazán, después de que supuestamente le fue infiel con la también actriz Idina Baeba, aunque ambos siempre lo negaron y dijeron que la relación comenzó después del divorcio. A pesar de la difícil etapa que vivió el actor, ahora parece estar más feliz que nunca, pues sostiene una relación amorosa con Idina Baeba. A pocos meses de haber iniciado su noviazgo con Idina, Gabriel Soto se hizo un tatuaje con ella y ambos lo compartieron a través de las redes sociales. Aquí te dejamos la imagen que muestra el trazo en la piel de Gabriel Soto. Según el actor, esto es lo que significa su tatuaje, yo soy tú, y tú eres yo. No obstante, esta no es la primera vez que Gabriel se realiza un tatuaje con la persona que ama, pues lo mismo hizo con Geraldine Bazán, la madre de sus hijas cuando todavía eran novios. El significado de dicho trazo es un mantra de oración para que las cosas se cumplan y significa, cuerpo puro, momentos preciosos, sabiduría y unidad. Ahora que salió a la luz que Gabriel Soto primero compartió un tatuaje con Geraldine, sus fans aseguran que pierde valor el hecho de que se hizo uno con su actual pareja. ¿Qué opinas? Con información del Instagram de Geraldine Bazán y Gabriel Soto anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.